Con novedades importantes en la nómina inicialista, el Club Deportivo Pasto se apresta a cumplir su compromiso este fin de semana frente al Deportivo Cali en calidad de local. Las ausencias obligadas de Javier Reina por expulsión y la del capitán Carlos Giraldo por la sanción interpuesta por la División Mayor del Fútbol Colombiano en lo concerniente a la simulación en la falta. En el compromiso anterior, que determinaron la salida dos semanas de la cancha del conjunto nariñense y la multa por 44 millones de pesos se constituyen en los hechos más importantes de la institución nariñense. Sí, yo creo que se vienen haciendo las cosas de la mejor manera. Sabemos de igual manera que tenemos que ir mejorando día tras día y bueno, esperemos poder seguir manteniendo el arco en cero, que es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad en la siguiente fecha. Sin embargo, el resto del plantel viene trabajando motivado después de la victoria ante América de Cali y dispuesto a sacar un resultado positivo ante el cuadro azucarero el próximo domingo. Bueno, yo creo que sí, para nadie es un secreto el presente, el Deportivo Cali. Para nosotros tenemos que aprovechar nuestra condición de local. Sabemos que va a ser un equipo que viene con mucha necesidad y yo creo que se van a brindar ciertos espacios donde tenemos la gran oportunidad de aprovecharlo y ser contundentes las pelotas que nos queden. Se aspira que la afición en buen número se decita nuevamente en el Departamental Libertad para apoyar al tricolor en el compromiso frente al Cali. Sí, esperemos que así sea, esperemos que el día domingo la gente nos acompañe y poder darle una gran alegría y sumar tres puntos.